Las familias pasajeñas del sector de Caña Quemada están contentas, puesto que ya cuentan con la señal de televisión por cable. Bueno, pues esto digamos hace tiempos atrás se necesitaba aquí en Caña Quemada, pero se hizo realidad. Entonces estamos contentos con esto que tenemos nosotros. Bien, porque aquí no solo era con ese DirecTV, ya pues estamos contentos porque por lo menos hay ya con qué ver así. Porque también sale, parece que sale económico porque mensual, o sea, cada 15 era de pagar 15 dólares así para la recarga. Parece que se le ve económico. Oiga, para nosotros es muy bueno porque eso hace tiempo que nosotros necesitábamos esto, ¿no? Porque estábamos antes con estas recargas de cables, así que del que vi, entonces muchos gastaban. Entonces con esto es un poco más económico e incluso la señal es más clara. Estamos contentos, digamos de mi parte estoy contento. Este es un servicio que ofrece la empresa Pasaje TV y que ahora se extiende a la parroquia Caña Quemada, así como en meses anteriores lo hizo en La Peaña.